En este caso, les repito, son cinco videos los que voy a grabar. No se va a dar el paloma, güey. No necesitamos nada de terminarlo, nada más que los tamaleros no más no se dejan, güey. Vamos a empezar la grabación, Matita. El episodio 90 y donde daremos una noticia. Tercer video de este vlog. Veamos cómo se transforma este lugar del depósito en el podcast del Tercer Mundo. Estoy aquí desarribando a Mado. Es la salsa al albañil. Se acabó medio tonal en el solo, güey. Que hola, Matita, ¿qué trae? Bienvenidos a un videazo más. Hoy me van a acompañar en un día que va a estar bastante movido. Me toca hacer cinco videos en este día. Y quiero grabar para ustedes cómo es un día conmigo cuando me toca hacer dos, tres grabaciones. En este caso, les repito, son cinco videos los que voy a grabar. Es un vlog parecido a los que grabábamos en el exclusivo, los de todo el santo día. Ahí tenemos alrededor de 30, 40 episodios que grabamos para todos ustedes. Así que, Bandita, ustedes tienen curiosidad y dicen Oye, ¿este cabrón cómo lo hace para chambear? ¿Cómo es un día en la vida de esta persona color cartón? Pues quítese de dudas y acompáñame a ver este vlogcito que yo les voy a estar grabando con esta cámara. Y si no tienen la duda, si a ustedes les vale madres, también ya están aquí, échenselo. No tienen nada que hacer. Ya llegó de la chamba, jefe. Ya consientas y quítese los zapatos. Póngase cómodo y disfrute de este video. Señora, usted tampoco tiene nada que hacer. Ya quite sus botes con cemento para que no se estacione nadie. Ya tape a sus canarios y disfruten de este video con certificado de humildad, Bandita. Ya vamos en camino acá, estamos con el profe Santos, que venimos derrotados. Casi no acostumbrados a grabar tan temprano, mami, wey. No, wey. Muy temprano ya que es las 12. Sí, más temprano. Y a las 12 empezamos a grabar, pero ahorita ya hasta tenemos un cafecito. No somos de café, pero, pues, si, la gente así te, si te desvierta tantillo, ¿no? Te desvídes, wey. Hoy vamos a grabar un video que siento que está chido. Es diferente a los que, bueno, parecido a los tours gastronómicos, pero no va a ser tour gastronómico. Vamos a ir a grabar todos los desayunos que venden en zonas donde pasa un chingo de gente a trabajar, ¿no? Vamos a llegar allá aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Creo que vamos a alcanzar buenos desayunos. Y ese va a ser el primer video del día de hoy. Así que acompáñenos y yo les voy a hacer todo detrás de cámaras de cómo trabaja este pacho, este papucho, miren. Este muñeco. Ya nada más por llegar, bandita. Y yo hoy traigo unas pinches garrotas, mami, que, mami, ni el Wolverine trae una uña esa tan larga, wey. Ni el pardo, wey. Ni el pinche y el pardo, wey. Las voy a cortar. Ahorita yo soy de esos que van acá en el metro y se van cortando las uñas, wey. Si han tocado a todos esos rucos y se van cortando las uñas. Ah, si caen la ve, wey. Ya es bien voladora, haces que se oye como pollero, wey. Ahorita ya me ven con unas garrotas, pero ya después ya puede estar normal. Bandita ya andamos aquí en una zona céntrica de la Ciudad de México. Estamos en la Narvarte, si no me equivoco. Cerca del metro Etiopía. Y vamos a buscar un lugar donde sea una esquina de mucho paso de la bandita y que vendan varios desayunos para grabarles este videito que será. Siento que va a quedar muy perrón. Ahorita les diremos que pedoquemos con el buen Santos de May. Saludos, papá. Aquí vamos a iniciar este video donde probaremos diversos desayunos que venden aquí en la Ciudad de México. Los clásicos, ¿no? Que no pueden faltar nunca. Que tu pancito, tu jugo, tu gelatinita, tortas, cuernitos y demás. Aquí tenemos todo el equipo. En esas maizas y en esta bolsita está toda la pasta. Ya andamos aquí bien microfoneados, banda. Si a la prueba de sonido. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Checando que esté bien el audio. Y una vez que lo calamos, vamos a iniciar con este videazo. Enseñándoles los desayunos que venden aquí en la CDMX a toda la bandita. Ya llevamos aquí un par de desayunitos con el buen Santos. Creo que ahora sí ya llegó el momento de empujarnos una tortita, ¿no, güey? Sí, güey. Traen ayunas de fruto este. Ya vamos a comprar una rica y deliciosa tortita aquí al fondo. Ahí lo verán en este video que subiremos. Bueno, más bien ya lo subimos cuando estén viendo este vlog. Pero van un poquito detrás de cámaras de este primer video de 5 que vamos a grabar el día de hoy, mis maiz. No, mami, mami. Te estaba comiendo una tortita. Y desde aquí en la mano, en la mano ya me limpio, pero que me cae cagada de paloma, mi madre. No se va de bichas palomas, güey. Uno que les da de comer, que las alimenta, güey. Si ustedes me pagan con traición, se pasan de ver, de ver. Acá estamos después de Santos, ¿eh? ¿Dónde te ubicas aquí para que la banda sepa a dónde te pones, carnal? Aquí estamos para servirles todos los días, de lunes a sábado, a esa avenida Chola. Es el eje 4. Para que vengan aquí con mi compa, ¿cómo van los taquitos, güey? A 7 pesos los taquitos de canasta. Buen precio, ¿no? Están bastante llenadores. Están en el promedio de lo que es. A huevo que me dijo, que chingón, muchas gracias. Yo voy acabando aquí mis taquitos de canasta. La neta se lo rifa bien, cabrón, mi compa, ¿no? Están muy buenos. Y ahorita está el buen Santos disfrutando de otra ronda. El buen Chuchín también. Como que no quería, pero ya empezó a entrar, güey. Y ya solo nos falta encontrar unos buenos tamales y un juguito. Y hemos terminado este video. El primero de 5 que vamos a grabar el día de hoy. Matita, ya estemos un buen rato grabando esto de los desayunos. Estamos a nada de terminarlo. Nada más que los tamaleros nomás no se dejan, güey. Como dice Chuchín, la unión tamalera del gremio tamalero, güey. No nos están dejando, güey. Unos dicen que no, otros dicen que no de fea manera. Pero no nos dejan terminar este videazo. Pero de que encontramos unos tamales, los encontramos, mis maiz. Por fin encontramos guajolota, mis maiz. Por fin ya que aquí va con su tamalito. Ahí mi comadre fue la salvadora, la que nos dejó grabar ahí en su negocio. Muy buena gente. Las da muy varas, a menos de 20 pechareques. Creo 18 varos es lo que las da. Y hoy vamos a sentarnos aquí a disfrutar de una rica y deliciosa guajolotita. Ya hemos terminado de degustar nuestra rica y deliciosa guajolotita. Ahí hay un buen chuchín, también falta ahí un poco para finalizar. Bueno, vamos terminando esta alimentación que estuvo bastante llenadora. Probamos tortas, gelatinas, café, unos tamalitos obviamente, tacos de canasta. De todo un poco hubo por allá. Aquí se está acabando la hora del movimiento. Pero eso no quiere decir que no pase gente, sigue pasando un chingo de gente. Pero mientras seguimos todavía en el primero de 5 videos que vamos a grabar el día de hoy. Vamos terminando de grabar. Aproximadamente es mediodía a las 12, a las 12 de la tarde. Y estamos ya en la recta final de este video que va a ser para mi canal. Es el único que vamos a grabar para nuestro canal. Los demás son, de una vez adelanto, es El Depósito. Se vienen uno o dos episodios de El Depósito. Después grabo el podcast de El Tercer Mundo con el buen Iván Mendoza. Y después voy a grabar un live con el profe Matt Hunter para su canal. Y el chamaco de huevo. Ahí nos vamos a estar, nos vamos a estar topando. Así que bandita, todavía queda mucho video por delante. Y van un poquito de lo que es el cierre de este video, mis maiz. Bandita, ya acabamos de grabar el primer video del día de hoy. También les ando preparando un vlog que se va a subir en estos días de todo este día de trabajo que nos está tocando. Ahora ya vamos para El Depósito. Y al rato vamos a andar en un live con el profe Matt Hunter. Ahí para que estén pendientes de su canal a las 8 de la noche. Aquí les dejo el link para que se claven. Estén pendientes y le pongan la alarmita para que les avise cuando empieza este desmadre. Donde él se va a cocinar algo bien mamalón. Y yo voy a hacer el ya afamado baileys de barrio. El pobre baileys. Bandita, ahora si ya llegó el momento de grabar El Depósito. Hemos terminado oficialmente el primer video de este día. Y ya vamos para el segundo. Grabación del depósito. Me parece que vendrá un orteñito. Se me pone la época madre. Va a estar chido un orteñito. Saca el 6 y te quedas mis santos una vez. No, estaría chido. Pero ya me muevo, mis santos. Estas chingadas son madres. Yo te iba a decir que nos acompaña pero eres una mierda. Que nos acompaña mi Daniel. Bandita igual si les hace conocido este fondo. Estamos aquí en El Depósito. Una vez más llegando puntuales como siempre. Aquí es la cita. Aquí estamos en Flaky Medios. Que vean toda la producción que hay detrás de este. Ustedes ven la punta nada más. Pero van aquí toda la producción que hay detrás de Flaky Medios. Este teleprompter. Todas las preguntas las pueden aquí en esta pantalla. Están los invitados. ¿Cómo se llama? El bandón papi. Los vergasos de la tuba. Es todo. Y aquí está el vergaso de... El vergaso de pendejez. Iván Mendoza. Es una comedida. Es un pinche tipo. ¿Son ustedes tres más o viene más banda? Vienen dos más. Agüe, agüe. Está chido acá el pantaloncito. El outfit. Ay papi. El del brincos dieras. Este es el algón del grupo. Sí. Se va a poner bien sabroso mis vibes. Ya estamos aquí. Otro miércoles más. Con el buen Lalito. Que está aquí. Como hay carlico sagrado. Con su cámara. Llegando tarde los dos. Sí, sí. Para no molestarnos uno con el otro. Pero hoy grabamos el depósito. Y se va a poner muy bueno. No crean que son pintores. Que dijeron. Ah, se les pintó sus pantalón. Flaquita Itzel. Está en todo, en todo. En el audio. En la luz. Está afinando la cámara. La guitarra está pasada a cantar con el norteño. De todo. Vamos a empezar la grabación bandita. El episodio. Noventa. Y donde daremos una noticia. Una noticia. Dolorosa. Bandita. Hoy toca grabar el depósito. Y vamos a echarnos una chela. Porque tenemos aquí. A mis compitas de. El norteño banda. Los vergasos. De la Cuba. Ájale. ¿Ustedes compitas también? Agüeo. Saludos, saludos, saludos. Salucita. Salucita más. Ya les dimos. Ese anuncio. Que ustedes ya se enteraron. Para cuando se suba este video. Llegando al episodio de 100. Se va a terminar. Estamos. Míralo. Le vale. Le vale. No. 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 ¿Cómo creen? Ya se dio ese anuncio bandita. Para que. Usted si no ha visto algún episodio del depósito. Se ponga al corriente. Gracias a toda la banda que nos ha apoyado. A toda la gente que. Le latió este proyecto. Eh. Estamos pensando. En algún momento. Después de que. Cumplir con todos nuestros compromisos. El Ivancito y yo. Hacer una gira. Una gira. De. Pues no del depósito. Pero los dos juntos. Y. Por qué no. Si ustedes les gusta. Si ustedes lo piden. Hacer un contenido al futuro. Nosotros dos. Para que. No se pierda este. Este bonito dúo. De comedia. El Luisín y Yandel. De la carcajada. Fuerzas nosotros. Que ni se imagina. 31. Del depósito. Mis maiz. Estamos a nada de grabarlo. Y después de aquí. El siguiente video. Es el podcast. Del tercer mundo. Aquí. Con el Ivancito. Voy a terminar. Harto de ver la cara morena. De este pinche. Ivancito. Pero. Vamos a seguirle. Tercer video. De este vlog. Síganos la pista. Porque vamos. A terminar. Ojalá que no hasta el culo. Porque mañana vuelo. Bien temprano. A la ciudad Juárez. Pero. Que rico. Que rico. Te caen unas chelas. Y unos corridones. Que les trajimos. El día de hoy. Son. Instructores de gimnasio. Los tres compas. Este episodio. Probablemente salga. Casi a la par. De este vlog. Que estamos subiendo. O poquito después. Pero. Disfrútenlo. Y esto es un pequeño. Detrás de cámara. De lo que va a pasar. Como andamos. Bien amigo. Cuantas ancianas. Les ha hecho el amor. Esta semana. Una. Se me murió. El otro ya no llegó. Ya no consumé el acto. Todo estuvo muy verga. Ahorita vamos a ir a. Voy a acompañar al Ivancito. A comprar comida. Y yo me voy a comprar. Un poquito de pisto. Pero más relax. De las like. Para que no me quedaron. Porque. Se me caen en tróxico. Con la bandita. La de. Ahorita vine a comprarme. Un par de chelitas. Más relax. Para no. Ponerme hasta la madre. Ah. Porque ya es Vicky. Si me patearon eh. Machín. Y. También voy a acompañar. Al Ivancito. A que se eche sus tacos. De guiso. Ahí está el buen Iván. El buen Barry. Ya hemos vuelto. A Flaky Medios. Mi May. Ya estamos aquí. Preparándonos. Para el cuarto. De cinco videos. Que vamos a grabar. El día de hoy. Estamos. A punto de iniciar. El podcast del tercer mundo. Ya fuimos a comer. Con el Ivancito. Los deliciosos. Tacos de guisado. Con el Barry. Y ahorita ya estoy disfrutando. De un buen boing. Ya. Para que se enfríe el hocico. Porque si no. No voy a aguantar. Toda esta. Esta ronda de chamba. Y es otro lugar. Completamente distinto. Estamos en otro foro wey. En otro foro. El foro seis. Y aquí vemos. El Iván Mamado. No. Ya el Iván. El Iván. El Iván. Vaquero. El vecino. El Iván. El Iván. El Iván. El Iván. El Iván. El Iván Luchador. Vamos a darle de lleno. Y no hay que podernos tan peor. El día de hoy. Porque mañana tenemos que. Viajar tempranísimo. A Ciudad Juárez. Chihuahua. Ya. El Iván. El Iván. Tengo que andar colgando. El C5. Para saber. Si ya viene. Unidad por mí. O no. El Iván. El Avance. El Iván. El Iván. El Iván. al albañil, para unas puntas de filete pero salsa de chile morita chile morita lleva tomate verde lleva clavo, ajo, cebolla chile pastilla que de la vamos a pasar chile pastilla dando la receta conociendo al invitado para quien no sepa su canal en youtube es Lalo Elizarraraz con Z la primera, ese es la ultima lo dijiste muy bien es muy bonita que no me sigue aquí que me imagino que son muchos porque tiene un chingo de gente aquí el profe ayúdenme y si quieres a mi canal y si les gustan los videos, díganselo y si no, manden a la vera para trabajar mejor y anda rojillo eh me lo vean como ve esto wey a ver a ver a ver como va el avance del guiso para quien quiera ver el pico no mames wey no mames wey bueno les van a preparar en su casa esto nunca nunca como te hay un dicho con mi carnal wey Luisón que dice ni en tu cumpleaños wey si wey te cuento una historia wey un día nos fuimos o sea yo vivía en Italia wey Roma la vere wey vivía en Madrid y entonces wey nos conocimos allá wey dos pinches chilangos a ustedes se conocieron allá wey no mames esta bien verga wey dos chilangos locos nos enamoramos si la quieren ver va en el live el chile ya me dio huevo a grabar wey entre carnita frijol vallo y eso chingarrón pero ahora te ve esta wey mira el emplatado su cebollita encima su perejil su cilantro perdón su chilito encima así leve por cualquier cosa y cobraron con un chicharroncito así te llevas las tortillitas wey y el pinche guiso el plato fue que belleza wey que belleza de guiso wey vean la parte que se perdieron en el live veanla en mi vlog próximamente en mi canal listaparasta miren nada más como wey cuando se iban a imaginar a madhunter tragándose un chef que cocina en italia wey se acabó medio tonayan el solo wey viejo tan atascado wey viejo tan atascado el pinche guiso alcohólico que hiciste salud 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 y duro y amor salud y duro y amor salud y duro y amor salud y duro y duro y duro y duro y duro y duro múmp automaticamente banda el halo dejó su gopro aquí vean la pinche peda nos pusimos hasta el fundillo ahi les va no se supe esto huele a lalo y dejó su gopro aquí su itacate y su tigre la la cañita le voy a hablar para decirle que valeo verga se esta yendo a su gira ja ja la cara el itacate Papi, ¿cómo andas? ¿Ya vas muy lejos, güey? ¿Se te olvidó tu GoPro aquí en el cantón? Y la cañita león, carnal. ¿Qué hacemos?